Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. El mercado de pases del fútbol mexicano sigue a la orden del día, ante los diferentes rumores sobre las posibles incorporaciones y salidas de jugadores con miras al regreso de la Liga MX, con el torneo Apertura 2020, el portero Jonathan Orozco se ha convertido en el principal blanco de rumores sobre su continuidad con el equipo de Santos Laguna ante su posible partida para Xolos de Tijuana en un intercambio con Gibran Lajud, a pesar que el guardameta mexicano ha dejado en claro que dará a conocer sobre lo que viene en su carrera, se ha vuelto a manifestar en las redes sociales, poniendo a la afición lagunera con la duda sobre su futuro. En su cuenta personal de Instagram, publicó un video donde hace una toma panorámica desde el terreno de juego y al final termina enfocando la imagen a una de las porterías del inmueble. A falta de que se haga oficial, el portero Jonathan Orozco estará cerrando una etapa de 7 temporadas definiendo a los jugadores de Santos Laguna y logrando levantar el título de la Liga MX en el cláuflo a 2018. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que será el adiós de Jonathan Orozco para Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.